Aplicación de la ciencia en los procesos, así como cumplimiento de los compromisos de entrega a la industria fundamentalmente, constituyen condicionantes en la labor de la Cooperativa de Créditos y Servicios Hermanos Maceo del municipio santiaguero de Zongo la Malla. Judith Rodríguez Hernández, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefa de su Departamento de Atención a los Servicios, reflexionó sobre el rol de esta estructura en la comunidad y atención a la base productiva en la aplicación práctica de las 63 medidas destinadas a incrementar la producción de alimentos en el país. La funcionaria partidista, acompañada por las máximas autoridades de la provincia de Santiago de Cuba, constató además cómo en la localidad de Loma del Gato se transforman entornos socioeconómicos mediante el aprovechamiento de las potencialidades de recursos y desarrollo local de cada actividad con la participación de sus pobladores. José Antonio Salazar e Irán Suárez Bayán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.